Fin de Espacio Publicitario. En instantes, a partir de las 21, 53G, 53G, el programa de Martín Grande, por Nortevisión Satelital, y en Duplex, por lo 89.9. Estás escuchando Profesional, 89.9 MHz. 53G, el programa político de Martín Grande, con entrevistas e informes especiales sobre la realidad de la provincia, el país y el mundo, la economía, la política y la sociedad, todo en el programa de la semana, que mejor resume la actualidad. 53G, con la conducción de Martín Grande, por Canal 10 y 89.9 FM Profesional. Gracias por ver el video. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del 53G. En esta oportunidad va a conducir quien les habla, los voy a estar acompañando, Patricia Manrique es mi nombre, porque Martín Grande está cumpliendo con algunos compromisos que tiene por su tarea legislativa. Así que vamos a empezar a desplegar algunos de los temas que vamos a tener en esta noche. Principalmente vamos a hablar de lo que ocurrió hoy a nivel nacional y que sin duda es un hecho histórico. Se trata de los allanamientos que se han realizado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de este operativo que se ha realizado en dos de sus viviendas. Primeramente, pasada las 14.45 aproximadamente, se allanó la vivienda de Recoleta, que está ubicada en la calle Juncal, al 1306. En este lugar llegaron efectivos, no solamente de la Policía Federal, sino también de Gendarmería y personal de la División de Explosivos y de Canes. ¿Por qué tan importante este operativo? Bueno, porque la justicia considera que puede llegar a encontrar algo en las viviendas de la expresidenta que recordemos, que está involucrada en la causa de las coimas, estos cuadernos famosos que han llamado no solamente la atención y han desplegado la polémica y todo, una revolución judicial respecto a coimas a nivel nacional que tiene involucrado a exfuncionarios nacionales y, por supuesto, también empresarios, de los cuales algunos son arrepentidos y han hablado de esto. Vamos a hablar de esto, pero también otro de los allanamientos que se realizaron tuvieron que ver con el sur. En Río Gallegos, a las aproximadamente 14.45, perdón, más tarde, en el transcurso de la tarde, se realizaban en Río Gallegos. En este operativo también hubo un gran despliegue. Esto pasó en la calle Mascarelo 441, que este operativo terminó pasada las 18. En esta oportunidad también el mismo despliegue, gendarmería, la policía federal, la división de canes explosivos. La justicia, ¿qué cree? Bueno, que en las viviendas del sur de nuestro país, de la expresidenta, pueden llegar a encontrar bóvedas. Eso es una de las hipótesis que tienen. Pero bueno, además de esto, cabe destacar que falta todavía una vivienda por allanar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se sospecha que este allanamiento podría hacerse mañana en el Calafate. Por lo pronto no hay confirmación, pero sí, hay una importante noticia que tiene que ver con esto. Se allanaron finalmente las viviendas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de lo que pasó aquí en Salta. Porque la justicia vuelve a foja cero una causa emblemática para los salteños. Y también ha tomado repercusión a nivel nacional en el momento en el que programa que en aquel entonces emitía CQC, habían llevado a cabo una investigación de lo que había ocurrido acá en Salta, con la ciénaga. La ciénaga está emblemática también, historia judicial que tenemos para contarles, porque está involucrado el ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero. En este caso, por ejemplo, ahora la justicia, el martes pasado, dijo que directamente hay que volver a cero, a foja cero esta causa, ¿por qué? Bueno, porque al parecer las personas que la iniciaron, la iniciaron y la iniciaron mal. Esto va a ser, sin duda, uno de los temas más importantes que vamos a mencionar hoy. Por supuesto, también vamos a seguir hablando del caso de la corrupción en la obra pública a nivel nacional. Porque vamos a tener contacto con un catamarqueño, se trata de Fernando Rivera. Él es el ex presidente de la Cámara de Construcción de Catamarca. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, denunció en el 2016 casos de corrupción en la obra pública. Vamos a ver aquí en el 53G si se lo escuchó, no se lo escuchó, es parte hoy de una investigación o no. Pero bueno, para cerrar un poco de eso, de lo que es el adelanto, de lo que vamos a tratar en este 53G, donde todo el equipo estuvo trabajando, Guillermo Raspa, Diego Farfán Busquets, el mismo Martín Grande, por supuesto, y Florencia García, quien está en la asistencia de la producción. Para arrancar, vamos primeramente con uno de los informes respecto a la ciénaga. Este caso tan importante que hoy, por supuesto, lo podemos ver en todos los titulares en los medios salteños. Y este primer informe se titula, El abrazo de la injusticia da frutos. El abrazo de la injusticia dio sus frutos. A más de dos años y cinco meses del abrazo de la injusticia, tal como lo denominamos en informes del 53G, hoy podemos confirmar lo que en ese momento el director de esta emisora, Martín Grande, aseguraba. Hace ya un año, nosotros, bueno, dijimos, que iba a ser el abrazo de la impunidad. Cuando se abrazaron Juan Carlos Romero con Juan Manuel Urtubey, fuimos muy criticados, y mucha gente del gobierno dijo que, qué horror lo que hicieron, porque la verdad, que esto no es así, que brinca, bla, 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 bla. Este, pero la realidad, es que desde que se abrazaron Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero, los fiscales que eran unos perros salvajes, que le mordían todo el día a los talones, que parecía una persecución política, Romero la denunciaba todo el tiempo, El encuentro y ese abrazo significaba que las causas contra Juan Carlos Romero serían detenidas, y peor aún, en esta oportunidad, el caso de la ciénaga vuelve a foja cero. Parece increíble decirlo hoy, tras ver esas imágenes de Urtubey junto a Juan Carlos Romero, pero anteriormente, haber escuchado esto. Pero esta gente es un peligro. Ojo. Se define, él se define como un perseguido. Por eso, pero, lo que pasa es que eso es propio de un problema que requiere asistencia médica, digamos. Vamos a ser claros, o sea, la paranoia de que el mundo lo persigue, cuando vos te choré hasta hasta la ceniza y los cenizos, es complicado, viste. O sea, hacete cargo de tu historia y después venía a descubrir si el mundo tiene la culpa. En marzo del 2016, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, se reunió con el senador nacional y exmandatario Juan Carlos Romero, y firmaron la paz luego de durísimos cruces en tiempos de campaña. El encuentro en la Casa de Gobierno terminó con un abrazo, que debe haber sido interpretado por los integrantes de la justicia, como una clara señal de que no debían continuar los embates contra el nuevo aliado político. Las ocho causas que pesan contra Juan Carlos Romero pasaron desde esa fecha a no registrar actividad. En varios de los informes que les presentamos aquí en el 53G, Nicolás Ríos nos contaba algunos detalles. Repasemos a los imputados en los distintos casos que vinculan al exgobernador Juan Carlos Romero. En el caso La Ciénaga, por supuesto peculado, son Juan Carlos Romero, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Guayar, Cecilia Pérez de la Fuente, José Luis Agustoni, Juan Esteban Romero, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, actual ministro de la primera infancia, Lucas Amado. En el caso Mercado SRL y la compraventa de tres inmuebles al gobierno, la acción penal fue por fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública contra Juan Carlos Romero, Walter Guayar, Fernando Yarade, Javier David, actual diputado nacional oficialista, Víctor Manuel Brizuela, Carolina Delmans Pacheco, Laura Inés Guayar, los responsables de la sociedad Mercado SRL y cualquier otro funcionario que hubiera intervenido en las transacciones. En el caso Varadero, la acción penal por asociación ilícita fue promovida contra Juan Carlos Romero y Víctor Manuel Brizuela. En la acción penal por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se contempló a Julio César Palombini, Alberto Reymundo Sosa, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Guayar y María Cecilia Pérez de la Fuente. En el caso El Galpón, la promoción de acción penal por fraude fue contra Juan Carlos Romero, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Guayar, María Cecilia Pérez de la Fuente, Néstor Adrián Ducet Zamora, entre otros. Ahora, volviendo al presente, el martes 21 de agosto, el Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina, benefició al ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero. Con la vuelta a foja cero de la causa que investiga el supuesto apropiamiento de 90 hectáreas, que debían ser destinadas al programa Familia Propietaria. Ahora, la causa denominada La Ciénaga quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. Después de que los jueces consideraran que la acusación de los fiscales Eduardo Barrio Nuevo, actualmente juez, y Ema Puente, ya jubilada, que estuvo mal formulada desde el principio, lo cual afecta todo el procedimiento posterior, la causa vuelve a foja cero. Así, y por sorteo, la causa pasó a la Fiscalía de la Cámara, que conduce a Rodolfo Villalba Ovejero, que tras el análisis de lo resuelto por el Tribunal, no apelará al fallo, según trascendió. En tanto, podría girar el expediente a la Fiscalía de Transición, de María Inés Loyola. Es la misma que promovió una acción penal contra el exmandatario, pero en el año 2010, por la misma causa. Sin embargo, la causa de la Ciénaga tendría un periplo burocrático aún más largo, porque podría pasar a una de las Fiscalías de Delitos Económicos Complejos, ya sea en el despacho de Mónica Susana Poma o de María Eugenia Guzmán. Pese a la vuelta de foja cero y al largo periplo que deberá atravesar la causa, está claro que el fallo que benefició a Romero y al resto de los incutados es sólo la promoción penal, por lo que la causa no se archivaría ni podría prescribir, ya que sigue ejerciendo cargos en la función pública. Vale recordar que la causa de la Ciénaga gira en torno a la venta irregular de 90 hectáreas de la finca La Ciénaga, que fueron adquiridas por la provincia en junio de 1998, destinadas al programa de familia propietaria con fines sociales. Tras 11 años de verifuetos, las 90 hectáreas llegaron a manos, milagrosamente, de la familia Romero, o mejor dicho, de Estancia del Carmen, Sociedad Anónima, por la módica suma de 100.000 pesos. Pero Juan Carlos Romero no sólo tiene esta causa, también está acusado en otras por delitos similares. Como para ir cerrando, antes del abrazo de la injusticia, los fiscales corrían a 100 kilómetros por hora, buscando, estudiando, chequeando documentaciones, pero cuando desde el Ejecutivo se cortaron los hilos, los títeres abandonaron la actuación y dejaron que los expedientes duerman desde hace dos años y ahora cerraron y coronaron con esta vuelta a foja cero para el senador nacional. Y así, y así podíamos ver uno de los informes que preparaba el equipo del 53G, pero eso no es todo, porque también vamos a hacer una comparación de qué es lo que pasa, por qué para algunos la justicia actúa de una manera y para otros no. Justamente hablábamos de este abrazo de la injusticia, como se lo denominó en el 53G, en el transcurso del tiempo, y ahora vamos a hablar justamente del caso de El Gordo Valor. Todos ustedes recordarán que El Gordo Valor es muy conocido a nivel nacional, incluso querían hacer una película de su historia. ¿Por qué? Porque, bueno, era una hazaña increíble lo que había logrado con los robos en los bancos. Pero también así, como hablamos del Gordo Valor, hoy tiene que cumplir 33 años de prisión. Juan Carlos Romero también tiene causas y muchas más, y aún así está tranquilo en su casa, con los fueros y, por supuesto, en el Senado Nacional. Vamos a ver este informe que lo hemos titulado El Valor de la Justicia. El Valor de la Justicia Hace poco tiempo fue objeto de consideración la posibilidad de llevar al cine la historia de uno de los delincuentes más emblemáticos de nuestro país, como lo es el conocido Gordo Valor. Este delincuente, cuya característica principal era asaltar bancos y camiones blindados, era reconocido en el ambiente delictivo, ya que esa actividad era ponderada y valorada por el arrojo que significa el enfrentar guardias armados y, además, pretender ingresar a los blindados de difícil acceso. Dicha actividad le ha generado un estatus delictivo digno de una película. A pesar de que esta fechoría le costó purgar condena por 33 años de prisión por haberse atrevido a robarle a los ricos, es decir, los bancos, con su banda que era reclutada en las villas. La contracara de esta historia se ve reflejada en el triste y lamentable caso de la Ciénaga, donde quienes participaron, abogados, escribanos y funcionarios, reclutados en la administración pública y sin haber asumido ninguna conducta de arrojo, privaron a miles de familias de las más humildes a una vivienda y a un futuro, a través de la apropiación de decenas de hectáreas que eran del Estado provincial, cuyo valor es cinco veces más de lo que robó el delincuente más famoso de la Argentina en toda su vida delictiva. Sin embargo, hoy, la justicia en aras de un supuesto tecnicismo quiere dejar a foja a cero el delito denunciado por un fiscal, que a la luz de los acontecimientos y lo relatado por dos jueces, sería un incapaz e incompetente, ya que se dice que está mal hecha la imputación, que de ser cierto, debería responder por el enorme daño causado a los intereses de todos los salteños. Basta con dar una breve reseña del caso, relatado en un diario local, para no entender el accionar de la justicia, se dice. A partir de esta noticia criminis, intentaba demostrar que el terreno de 90 hectáreas de la finca La Ciénaga, recibido por la provincia en 1998 como pago de un tercero, por la deuda que mantenía la firma Import SRL, con el ex banco provincia, afectado al programa familia propietaria, terminó adquirido 11 años después por una empresa del ex gobernador Juan Carlos Romero. En 2004, el inmueble fue dado en pago a José Luis Agustoni, quien lo vendió a María Cecilia Pérez de la Fuente, para la sociedad Prados de Atocha S.A. Finalmente, el 19 de noviembre del 2009, el inmueble fue vendido a la compañía Estancia del Carmen Sociedad Anónima. Resulta necesario, a los fines de dar mayor precisión de los hechos, que cuando se dice entregada como pago por Import SRL, su dueño era el señor Néstor López, recientemente detenido por narcotráfico, y primo hermano del gobernador de ese momento, el doctor Juan Carlos Romero. Tal adquisición representó una cifra millonaria en concepto de pago por esa propiedad, que luego el Estado, a través de una permuta por un inmueble de menor valor, paga otra cifra extraordinaria, al señor Agustoni, carente de recursos y que según su declaración no recibió un peso, para luego este vender a quien habría sido la escribana de gobierno en la gobernación de Juan Carlos Romero, quien a su vez luego cede por una cifra irrisoria a la compañía Estancia del Carmen, propiedad del hijo del gobernador, es decir, que de familia propietaria terminó en manos del hijo del gobernador, y no de los humildes, para los cuales se había adquirido por millones. El relato de esta descripción genera inmediatamente la necesidad de decirle a la justicia que son muchísimos los que son parte del nuevo grupo calificado magistralmente por Alfredo Casero, como los NSB. Moraleja, en esta provincia quien roba o afecta el futuro de los más humildes, a través de un solo accionar, genera un daño económico cinco veces superior al que produjo en toda su historia delictiva, el emblemático gordo valor. No solo retiene el producido del delito, sino que además de ello, no purga un solo día de condena. El problema que hoy padecemos todos los argentinos no es la existencia del delito, sino la impunidad que se concede a través de la justicia, que cuando no actúa de debida forma, delinque de igual manera que el peor de los delincuentes, al omitir cumplir con el sagrado deber que la sociedad les delegó, pero con el agravante que su actuar no paga consecuencia alguna por ser ellos los que juzgan y determinan quiénes son delincuentes que deben purgar penas. Este caso no puede concluir sin condenas para los responsables, sean estos autores o para los fiscales o jueces responsables de permitir que culmine con éxito este aberrante caso que solo podría terminar de esa forma en tanto y en cuanto no exista justicia. Con esta simple comparación podemos concluir que el enigmático y famoso delincuente argentino cuyos delitos eran robar a los que más tienen, es decir, los bancos, y que permitía referenciar su actividad a una figura no repudiable como la de Robin Hood, resultó ser un novato y fracasado ante los pares que integran los distintos poderes del Estado Provincial en Salta, los que de ninguna manera tienen sus mismos principios. Basta con ver los resultados para llegar a tal conclusión, ya que el daño en este caso afectó directamente a los más humildes, que con todo cinismo dicen defender, teniendo en cuenta la forma y lugar que ocuparon sus actores, su conducta no tiene paragón ni calificación en el peor de los ambientes delictivos. Por ello, nos vemos obligados a concluir de igual forma que el título. ¿Habrá algún valor en la justicia? Bueno, Patricia, ¿cómo está la gente de nuestro 53G? ¿Cómo le va, Martín? Buenas noches, bienvenido. Gracias por la conducción, Patricia, enormemente agradecido. Bueno, impecable el informe que acabo de escuchar, lo que yo busco de este equipo, justamente eso, que estemos demostrando lo que otros tratan de ocultar. Ahora, yo voy a tomar las palabras de una persona que está acusado de vender terrenos de los más humildes a los más humildes. Estoy hablando de aquel que manejaba los hilos de todo el entramado de familia propietaria, que es Diego Barreto. Cuando se enteró de lo que pasó con el gobernador Juan Carlos Romero, no dudó en aclarar que él está preso sin pruebas concretas ni concluyentes. Juan Carlos Romero tiene, a pesar de tener una enorme carga de pruebas encima, está no solamente libre, sino que es senador de la Nación. Así que hay que dejar las cosas bien en claro y hay que decirle al pan, pan y al vino, vino. Bueno, hasta los delincuentes se quejan de la justicia. Porque en realidad lo que está diciendo Diego Barreto es que los negros sin plata van en cana. Pero vos podés tener el color de la piel que vos quieras, pero si tenés plata y acomodo político, nunca, nunca te va a llegar la justicia. Nosotros no lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo. Bueno, en nuestra provincia ningún político está preso. Ningún político está preso. Salvo que esté en desgracia como Barreto, porque era el hombre de Delí en Salta y porque no tiene los abogados ni el acomodo como para sobrevivir. Todos los demás que están acusados en nuestra provincia son muchísimos, no se olviden de la cantidad de imputados que hay. Para poder traspasar estas 90 hectáreas de la Ciénaga a manos privadas de una empresa del hijo del gobernador, tuvieron que actuar coordinadamente ocho funcionarios. Ocho funcionarios. Escribanos públicos, abogados, ingenieros. Todos participaron de este enorme fraude. Y ¿sabe cómo se curaba todo? Porque para toda enfermedad hay un remedio. Todo se curaba con un pase casi mágico. Lo único que había que hacer, lo único que había que hacer, era expropiar la propiedad. Mire que la provincia ha expropiado propiedades y no las ha pagado a patadas. Ustedes recuerden que la ley de expropiación es muy clara. Usted no puede expropiar una propiedad si no la paga. Pero sin embargo la provincia se ha apropiado de una enorme cantidad de tierras sin pagarlas. De tierras que eran legalmente de personas que hoy están sufriendo justamente esa apropiación, como la familia Nunesburgo, que todavía no le pagan. Sin embargo acá, en esta situación, como de por medio hay un par de la política, no se aplicó el remedio. Lo único que tenía que hacer la provincia era expropiar. Si el juicio salía favorable a la provincia, no pagaba nada. Y si el juicio salía negativo a la provincia, iba a pagar 2 pesos con 50. Porque por supuesto, para fraguar toda esta historia, mintieron hasta los montos de la tierra por lo cual se terminó vendiendo la ciénaga. Por lo tanto que la trampa estaba preparada, lista, hecha para aprovecharla. No la aprovechamos. No solamente no la aprovechamos, sino que esta justicia, detestable. Vuelvo a poner las cosas casi foja cero. Nos queda todavía la posibilidad de que exista un fiscal decente y comience nuevamente la historia. Pero la historia ya está foja cero. Acá hay otra pequeña posibilidad para el futuro. Porque ustedes saben que las causas no prescriben cuando el protagonista continúa en la función pública. Y como el señor Juan Carlos Romero sigue estando en la función pública, todos estos años que han pasado no suman para la proscripción, para la prescripción. Por lo tanto, diría que empezaría de nuevo, y bueno, habría que ver si es que empieza, ¿no? Esto está en manos de un fiscal. Yo no pondría las manos en el fuego, pero me encantaría que el Ministerio Público me sorprenda. Me encantaría que me haga tragar mis palabras. Que haya un fiscal con lo que tiene que haber y que haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, en principio estamos en esta situación y por supuesto a mí no me gusta nada y creo que a toda la ciudadanía salteña tampoco. Voy a sumarle un pequeño dato. Sí. El arrepentido López, Lópezito, como le decía el amigo De Vido, dio un hombre de 70 intendentes ya. ¿Cómo? Sí. De 70 intendentes que aplicaban retorno a la obra pública. ¿Y hay santeños? Eso está bajo el efecto de sumario. Por lo tanto, no sabemos de quién está hablando Lópezito. Pero vayámonos preparando. Esto es una realidad. La olla podrida ha comenzado a destaparse. Y cuando se destape, les quiero decir que, gracias a Dios, no va a ser la justicia salteña la que va a actuar. Sino la justicia federal. Así que esperemos que esto ocurra rápidamente. Porque nos merecemos una explicación. Martín, si le parece, seguimos hablando de este caso, del tema de las coimas, y hablamos en el próximo bloque. ¿Qué le parece? Bueno, usted vaya presentando, que yo me voy a acomodar porque acabo de llegar. Así que en el próximo bloque, si Dios quiere, vamos a estar ya con imagen. Vamos a una pausa. Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Estás planificando un viaje grupal? La Veloz te alquila unidades de última generación, con más confort, más seguridad y más frecuencias. Consultanos. La Veloz del Norte. Unimos el norte argentino. cero ochocientos cuatro 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 ochenta y tres cincuenta y seis. Triple W punto la Veloz del Norte punto com punto ar. Tecnobus. Taller de revisión técnica. Nueva tecnología. Personal capacitado. Tecnobus. En sus dos direcciones. Avenida Tabela mil doscientos cuarenta y cinco. Y en Hiper Libertad. De lunes a sábados. Horario corrido. De siete treinta a veintiuna. Cuatro veintisiete. Veintisiete cero siete. Por su seguridad y la de su familia. Cumpla con la revisión técnica. Si jugás a la tómbola, salva tu jugada. Suma más alternativas. Juga también a los extractos de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Jujuy. Animate, juga y gana. Los productos de la Francisca vienen muy bien. Porque con la carne de cerdo podés preparar los mismos platos que con otras carnes y además es más barata. Porque es muy rica y saludable ya que aporta proteínas, vitaminas y minerales. Porque de cerdo son los mejores fiambres y embutidos. Porque te gusta comer bien. Elegís la Francisca. Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa, a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar. Te acompañamos a crecer. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Para mayor información, consulta en macro.com.ar. EDESA te invita a visitar su nueva página web. www.edesa.com.ar. A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar. La energía nos conecta. Vaguez es una empresa nacional con más de 30 años de experiencia en la industria cosmética que busca realzar la belleza de cada persona a través de la venta directa de maquillajes y fragancias. Si querés conocer los productos que comercializamos o incorporarte a nuestra fuerza de ventas, acércate a Subiría 397, Salta, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a Ventura. Vaguez, encontrate con tu belleza. Ya hay más de 500 productos en Precios Cuidados para que ahorres en tus compras. Mirá la lista completa en argentina.gov.ar barra Precios Cuidados. Los precios y voz, cuidados. Ministerio de Producción. Presidencia de la Nación. Atención. Por obras del Plan Área Centro, la Secretaría de Obras Públicas anuncia el corte de calle Poirredón entre Belgrano y España y entre España y Caseros. Salta, tu ciudad. Instituto de Salta. Tiene un nuevo seguro para los afiliados en actividad del Instituto Provincial de Salud. Diseñado para brindar la mejor cobertura en altos de Salta. Consulte a su productor asesor de seguros o llámenos al 0800-888-7090. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar Seguridad es mucho más que una alarma que suena. Seguridad es poder monitorear a su casa o empresa en el lugar donde usted se encuentre. Eso es Q Seguridad. Protección y respaldo las 24 horas. Avenida Bray Toledo. Esquina Alcina. Frente al Shopping. Teléfono 422-7002. TINET. Avenida Durañona 2.121. Ahora lo tienes todo aquí. Única fábrica del norte. Soldadoras eléctricas, cargadores de baterías, arrancadores desde autos hasta aviones. Ventas y reparaciones. Teléfono 428-5222. Parque Industrial Salta. Tradelob S.A. Encomiéndase en general logística. Almacenamiento y distribución a todo el país. Martínez Arabia, 1810. Villa Palacios. Teléfono 496-0986. Tu carga está segura contra Adelob S.A. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Profesional 89.9 MHz. Los salteños eligieron ser parte de esta radio. Por eso también, 89.9 te escucha. Adelob S.A. MHz. to K. Martínez. ¡Gracias! Y regresamos con este 53G para hablar de todo lo que veníamos anunciándoles en el primer bloque pero principalmente vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento Avenida San Martín sigue cortada, siguen los desvíos de los colectivos, los vehículos la gente está muy preocupada porque continúan los cortes en Avenida San Martín la policía está de manera preventiva en el lugar, algunos comerciantes decidieron definitivamente cerrar las puertas de su comercio, ¿por qué? porque bajaron increíblemente las ventas en el transcurso de este día recordemos que a las 9 de la mañana inició este corte en Avenida San Martín en el corazón de la San Martín, podemos decirlo en lo que es Ituzangó y también vamos a mencionar que están aguardando, debatiendo entre todos los remiseros saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que piden, la presencia de funcionarios provinciales para mejorar las condiciones de trabajo, una vez anunciado esto reiteramos para despejar todos aquellos rumores que había de que ya se iba a levantar el corte sigue el corte en Avenida San Martín y lo que dijeron aquí en FM Profesional los referentes de los remiseros es que van a continuar con esta medida de fuerza ahora sí, volvemos a saludar a Martín Grande, Martín nos escucha ahora sí, maravillosamente bien, porque no solamente estamos con sonido sino también con imagen, ya he logrado llegar al estudio, al departamento ha sido un día tremendo, absolutamente tremendo ya vamos a darles detalles al respecto en el despertar de mañana, hoy hemos estado reunidos con Emilio Basavilbaso por el tema de las asignaciones familiares, hemos estado reunidos con Nicolás Tujovne el ministro de Economía y de Hacienda de este país, muy importante reunión hemos estado reunidos con el ministro de Educación hablando del tema de universidades hemos tenido reuniones para tirar para arriba, a los costados y para todos lados también estuvimos con la gente de salud por el tema de las vacunas y acabamos de cerrar la jornada de aproximadamente 14 horas con la invitación del presidente de la nación a los diputados y senadores de Cambiemos que estuvimos recién hasta recién, hace un ratito en la Quinta de Olivos, compartiendo como siempre un choripam bueno, y un momento agradable con los demás compañeros que estuvimos allí viendo qué es lo que va a pasar hasta fin de año y de qué manera vamos a llevar entre todos juntos adelante el país así que, bueno, de eso vamos a hablar dentro de un ratito la verdad es que la idea de este 53G era focalizarnos en los temas más importantes y Patricia lo ha hecho muy bien, empezando por este tema que a mí me parece absolutamente vergonzante que es el resultado de la justicia, el fallo de la justicia al respecto del caso de la Ciénaga pero también este país ha vivido una jornada histórica por primera vez, merecidamente un ex presidente de la República como es Cristina Fernández de Kitchener fue allanada en sus tres domicilios no son pocos tres, nada más y nada menos los resultados de los allanamientos se conocerán más adelante pero yo coincido con lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo hace 48 horas a estas alturas el allanamiento es casi una visita social fue tan pero tan avisado el tema nos demoramos tanto en darle el permiso de allanamiento que si adentro de una de esas viviendas había un elefante lo sacaron en pedacitos y nadie se dio cuenta así de fácil es la historia así que, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña exposición que ha preparado nuestro equipo del despertar liderado en esta ocasión por Patricia Manrique al respecto de lo que ha pasado durante la tarde y la mañana de hoy vamos con ese informe, por favor y el relato, pero el relato ya lo vengo escuchando yo soy de Santa Cruz yo soy de Santa Cruz durante 30 años nos ha gobernado el kirchnerismo este relato ya lo conozco no, se trata que no quieren descubrir la corrupción lo que hacen es quieren acabar con la alternativa del kirchnerismo no, que están haciendo una persecución política no es así la victimización ya la viví en Santa Cruz mire, en estos 30 años en Santa Cruz fue el mismo mecanismo en el año 1991 en 1991 Santa Cruz cobra regalías mal liquidadas 1.200 millones de dólares de aquella época de aquella época desaparecieron en mi provincia fueron por todo, señora Presidenta y se quedaron con todo mire, le voy a hacer en mi provincia no era el 10 ni el 20% le voy a relatar algunas sobritas ruta provincial 39 de Bajo Caracoles a Las Heras era una obra de 130 millones de dólares ¿quién la ganó? Austral Construcciones no la hizo no la hizo se quedó con todo fueron por todo y se quedaron con todo ruta provincial número 9 Calafate-Piedra Buena sentido estratégico van a venir los cruceros a Puerto Santa Cruz y de ahí necesitamos esta ruta en condiciones para poner un activo estratégico que era el Calafate hubo gente que invirtió que creyó en esto se gastaron 52 millones de dólares nunca hicieron nada se llevaron todo señora Presidenta se llevaron todo vaya hoy usted a recorrer y esta obra no existe 52 millones de dólares y quienes luchan y quienes luchan por los monopolios concentrados ¿sabe quién la ganó esta obra? Lázaro Báez Austral Construcciones ruta truncado gobernador Gregores 200 millones de dólares se las llevaron todas nunca hicieron nada tapado de canteras ya no sabían cómo llevarse más taparon las canteras al lado de la ruta nacional número 3 200 millones de dólares nunca lo hicieron se lo llevaron todo autovía Comodoro Caleta mil millones de dólares la licitaron en 200 la ganó Austral Construcciones mil millones de dólares hoy hoy en esa que es una ruta transitada accidentes permanentemente tenemos nunca terminaron nunca hicieron la obra se llevaron los mil millones de dólares avenida de circunvalación de Caleta Olivia ruta Telier el salado también Lázaro Báez 200 millones de dólares quienes defienden a los monopolios concentraban en Santa Cruz 2 mil millones de dólares por eso está debido por eso está Lázaro Báez preso no está por otra cosa no es una persecución política la persecución política no es las obras no existen los invito a recorrer las obras no existen se llevaron todo el dinero todo el dinero de los argentinos y nos dejaron a los santacruceños sin servicios básicos mire no es solamente la ruta nos dejaron sin agua se robaron una obra de cloacas para un baño para un barrio completo de Río Gallegos 50 mil habitantes de Río Gallegos no tienen hoy el servicio de cloacas porque la obra se la dieron nuevamente a Lázaro Báez la cobró y no la hizo y nos dejó sin cloacas y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz el gasoducto dejaron sin gas natural a dos pueblos de la cordillera cobraron cobraron 50 millones de dólares Mundim que está preso está preso pero no está preso políticamente está preso porque cobró y se la llevaron toda y el último vos les podés contar el caso de Feinzer ruta entre Río Turbio y 28 de noviembre 500 millones de dólares las curan y está preso no es persiguido políticamente cobró cobró la plata la cobró la hija de la gobernadora como representante de esa empresa se la llevaron no la hicieron y permanentemente tenemos accidente atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que vive mal hay gente que soñó hay gente que quedó desbastada por esta corrupción y lo último ICRT ¿sabe cuánto señora presidenta? le transferimos los argentinos a ICRT 5 mil millones de dólares el senador Costa Patricia el senador Costa Patricia fue un perseguido de los Kirchner a tal punto que tuvo que sacar sus hijos de la provincia perseguido es lo más que no puede hacer los amenazaron de muerte fue una cosa espantosa lo que vivió el senador Costa y te muestra claramente lo que fue vivir en esa provincia cuando los supuestos perseguidos políticos que hoy alegan justamente esa persecución gobernaban no hay nada mejor que escuchar a la astilla del mismo palo así que del propio Santa Cruz el Costa es el que nos dice quienes fueron los delincuentes que manejaban la obra pública en el lugar ese es Lázaro Báez y la banda de De Vido que tocaba bajo las instrucciones de la presidenta de la nación son las 21 44 minutos y la verdad que en el próximo bloque Patricia ha preparado un invitado de lujo ¿dónde está Patricia que no la veo? yo lo estoy viendo usted en pantalla compartida para que estemos juntos al aire así que en el próximo bloque Patricia ha conseguido nada más y nada menos que al secretario o al presidente de la cámara de la construcción de Catamarca que hace más de dos años cuando lo metieron preso a Josecito declaró que ahí en Catamarca pasaban a buscar los bolsos del avión de la nación y parece que ese avión paraba en otras provincias también Patricia ¿usted está segura que lo tenemos? por supuesto que estamos seguras y es el ex presidente de la cámara de construcción de Catamarca y en minutos nada más lo vamos a tener con nosotros también a través del teléfono les tomo la palabra vamos a la pausa la última ya regresamos comienzo de espacio publicitario ¿estás por ver un partido en casa con amigos? ¿festejar tu cumple o simplemente reunir a toda la familia? que no falte en tu mesa la española y su extensa variedad de productos de copetín papas fritas maníes palitos salados puflos y chizos calidad frescura y un irresistible sabor República de Siria 1424 431 2987 visitanos la española ahora hay pasta y salsa zica mucho más rica mucho más rica y tu bolsillo no se te achica llegaron las nuevas salsa zica pizza pomarola y fileto a tus pastas zica ahora agregales salsa zica deliciosas como hechas en casa ahora hay pasta y salsa zica mucho más rica mucho más rica y tu bolsillo no se te achica pastas y salsa zica una deliciosa combinación para tu bolsillo Maxi King los momentos más placenteros de nuestras vidas transcurren en un colchón Maxi King garantía en colchones y somiados y no deje de conocer Dormi King el nombre del colchón en salta Maxi King es un producto Sosoli colchonería salta San Martín 864 y Dormi King y tu saigo 169 no dejes que las enfermedades de invierno te detengan evita enfermarte lavándote frecuentemente las manos cubriendo con el codo tu nariz y boca cada vez que tosas o estornudes manteniendo limpios los picaportes y objetos de uso común no compartas cubiertos ni vasos y que los espacios cerrados tengan ventilación y luz del sol si estas enfermo no salgas así no contagias a nadie y seguí las recomendaciones de un médico si ponemos en práctica estas recomendaciones prevenimos la gripe bronquiolitis neumonía y bronquitis Ministerio de Salud Pública Gobierno de la Provincia de Salta entre todos con Andes Líneas Aéreas conseguís grandes destinos al mejor precio Salta Buenos Aires ida y vuelta desde 2497 pesos finales reserva tus pasajes en andesonline.com Andes Líneas Aéreas ahora todos pueden volar Hace un año asumimos el compromiso de dignificar la familia carrera trabajamos de manera particular con cada uno de ellos estamos orgullosos de haber cumplido con la palabra empeñada ni personas excluidas ni caballos maltratados sabemos comprometernos sabemos cumplir Salta tu ciudad te quedaste sin saldo en el celu con Banco Macro vas a estar siempre conectado ahora podés recargar tu celular sin efectivo pagando con tu tarjeta de crédito macro es fácil te adherís recargás enviando un sms y listo conoce más ingresando en macro.com.ar y recarga tus ganas de estar conectado macro tu banco cerca siempre cartera de consumo válido el 20 de julio 2018 el 31 de diciembre 2018 para mayor información consulta en macro.com.ar la mediación es un paso alternativo y pacífico ante un conflicto vecinal familiar o patrimonial en el edificio del consejo deliberante de avenida república del líbano 990 podés recibir asesoramiento gratuito en causas por alimentos daños y perjuicios o ruidos molestos entre otros acercate a la oficina del centro de mediación comunitaria de lunes a viernes de 8 a 13 30 y recibí más información y asesoramiento un consejo cercano a vos fin de espacio publicitario en el aire 89.9 megahertz FM profesional Salta Argentina 49 minutos estamos haciendo el 53G en vivo y en directo desde allá desde acá sin ningún inconveniente porque se trata de informar y llevar buena información bueno para sus casas para sus autos donde estén escuchando el programa o viéndolo por televisión ustedes saben que hay un tema en particular que se está destapando ahora en todo el país y es la olla de la corrupción la olla de corrupción se destapa porque acá en Buenos Aires hay un fiscal valiente y un juez valiente que la lleva adelante y está volteando cabezas como se dice porque siempre siempre fueron los perejiles en cana así como está Diego Barreto ahí en Salta acá también siempre algún perejil había preso pero poderosos de verdad esos no los poderosos de verdad siempre quedaban apartados hoy están todos los poderosos en cana los del gobierno y los de las empresas también ojo que no vayan a creer que esto es una broma porque los arrepentidos no es que no van presos van presos a sus casas a esperar condena pero van presos así que guarda con el tema y se sumó la declaración de un hombre valiente desde Catamarca se trata de Federico Rivera expresidente de la cámara de la construcción catamarqueña ¿cómo está usted Federico? bienvenido buen día digo buenas noches sí muy buenos días a usted muy buenos días a mi querida y amada Salta que siempre voy por allí este y no soy Federico soy Fernando Rivera bueno no importa Fernando la producción se equivocó ahí no hay ningún inconveniente Fernando no hay problema no hay problema no hay problema yo soy arquitecto y soy Fernando Heriberto Rivera perfecto arquitecto usted hace dos años hizo una denuncia concreta después que lo vio a Lopecito revoleando bolsos ¿es así? sí señor ¿qué denuncia hizo? en realidad yo lo que describí en todas en todas esas actuaciones fue cómo fue la operatoria cómo era la operatoria y le he describido le he descrito digamos al al fiscal de la causa al doctor Santos Reynoso este minuciosamente todos los movimientos fiscal federal local de Catamarca o de la justicia provincial ¿cómo? es un fiscal federal de Catamarca o de la justicia provincial no no fiscal federal porque la denuncia es por asociación ilícita y al ser por asociación ilícita lo que yo dije es que la asociación era Duso López y Bontempo Bontempo en su momento era secretario de vivienda de la nación claro y hoy inclusive Duso sigue trabajando como ministro tengo entendido ¿no? es ministro de obra y servicios públicos ministro de obra pública ¿qué resultado tuvo su denuncia en Catamarca en Catamarca en su momento? Bea yo estaba totalmente convencido que esto venía marchando bien más aún este el propio fiscal hizo una hizo una declaraciones a la prensa que tenía el 80% de las cosas y que se presuponía de que era corrupción entonces yo me pregunté si tiene el 80% y está está ¿cómo se llama? y dice que es corrupción yo me pregunto ¿por qué Duso en este caso de Catamarca eso configura a prima fácil una semi plena prueba del delito? absolutamente ojo yo soy arquitecto no soy abogado pero esto me dice el sentido común ¿no es cierto? diciendo un fiscal que el 80% más o menos así huele a coima huele a corrupción hay una semi plena prueba que existe y si además de eso además dice ¿no es cierto? de que solamente le faltan algunas cosas que yo después verifiqué que no le faltaban tales cosas por lo menos lo tiene que imputar no está ni siquiera imputado ahora Fernando a usted le consta de que le pidieron coima por las obras que realizaban en Catamarca y en algún momento a mí no le pidieron a mí no le pidieron ¿y cómo sabe toda esta historia usted que venía un avión y cargaba bolsos? es muy sencillo yo le voy a tendría que contar detenidamente se la voy a contar yo soy el presidente de la cámara de la construcción de Catamarca sí señor el periodismo equivocadamente durante muchos años durante mucho tiempo lo nombraban como que era presidente de la cámara de la construcción a DUS y la comunidad nuestra se comió de que era el presidente de la cámara DUS cuando en realidad él nunca lo fue porque la primera maniobra que ellos hacen es que él me la tomara la cámara y yo tenía todo la documentación entonces querían asociar empresas entonces yo no me dejé tomar la cámara al no dejar dejarme tomar la cámara ellos inventan no es que inventan crean otra figura jurídica y que se llama asociación de empresas contratistas del Estado mira que es otra este como se llama es otra jurídica diferente de lo que es la cámara claro no es cierto entonces la cámara de la construcción de Catamarca no actuó en absolutamente nada de todos los manejos de la asociación de empresas contratistas del Estado cuyo presidente era el señor Duzo usted sabe usted dice que ahí se organizó el sistema para empezar a llevar los bolsos de los aviones allí digamos se empezó lo que fue la cartelización de la obra de la obra pública allí se armó la distribución de las obras entre las empresas eso hace cuantos años Fernando 2004 2005 2006 ¿y eso sigue en pie hasta hoy? no 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 porque sabe que la operatoria fue una sola vez en el plan federal 2 este a todas las empresas le obligaron a a abrir una cuenta corriente si en el banco nación pura y exclusivamente para estos fines yo fui ya hace mucho tiempo por supuesto yo fui presidente del instituto provincial de la vivienda así que sabía perfectamente cómo se estaba además el instituto provincial de la vivienda es autárquico y los fondos ingresan directamente a la provincia y de allí al instituto provincial de la vivienda sí señor en este caso le obligaron a todas las empresas a abrir una cuenta corriente en esa cuenta corriente se depositó directamente desde el ministerio de economía de la nación como si fuera pago a proveedores era el sí entiendo era el ítem el ítem no es cierto se depositó el anticipo financiero de la empresa que rondaba entre el 10 y 20% del anticipo financiero de cada una de las obras de ese anticipo financiero había que este pagar con esa plata el 5% del total de la obra no el 5% del anticipo el 5% del total de la obra ajá y esa era la plata que después se distribuía bueno entonces llegó esa plata yo tenía obras pero yo la había sacado de otra manera ellos me temían a mí no me voy a sobreestimar ¿no es cierto? yo creo que me tenían respeto yo creo que hice como yo no figuraba en ese listado inicialmente yo agarré y compré 7 pliegos entonces le rompí a todo el esquema Fernando nos están cortando la señal porque se nos acabó ya el tiempo disponible te invito que la sigamos mañana directamente te agradezco muchísimo que hayan conversado con nosotros son ya las 10 de la noche y nosotros tenemos que haber cortado esto a las 21 a 55 les agradezco a todos que hayan compartido con nosotros este 53G al equipo a Patricia y a todos muchas gracias buenas noches y hasta mañana en el despertar desde el Play Store baja la app de FM Profesional en tu celular